Pasa no ideal, de lo que quiero yo te quiero Escuchamos a Patti Cantú, coach de La Voz Ecuador, segunda edición. Más adelante comentaremos sobre el tema. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta, la segunda edición de 24 horas en la comunidad. Más de 100 docentes de la Universidad Tecnológica Quinocial en Quito fueron despedidos de manera intempestiva debido a la crisis económica. Alumnos y profesores protestaron preocupados por la posibilidad de que esto merme la calidad de la educación en la institución. Y nos enlazamos inmediatamente en vivo con Joana Cañizares para ver qué novedad nos tiene el día de hoy. Joana. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy en el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales vamos a descubrir la Amazonía aquí en la capital. Y en otros titulares, consternación por la muerte de dos hermanos de tan solo 10 y 3 años luego de caer accidentalmente en un reservorio de agua en Perucho, al noroccidente de Quito. La policía logra identificar y detener a la mujer que se hizo pasar por enfermera para robar a un recién nacido de las manos de su madre en el hospital de Río Bamba. Bueno, y con esto empezamos el desarrollo de la información contándoles que 308 empleados de la Universidad Tecnológica Quinocial de Quito fueron despedidos de manera intempestiva. A llegar ayer a su puesto de trabajo, tanto docentes como administrativos recibieron una carta con la noticia. Una gran sorpresa y decepción se llevaron 308 empleados de la Universidad Tecnológica Equinocial cuando llegaron esta mañana a trabajar. En la puerta les entregaron su carta de despido. Para nadie es digno que nos estén acá en la puerta entregando un papel. Son 195 docentes y 113 administrativos que fueron separados de la institución debido a un proceso de reingeniería administrativa, ya que la UTE tiene en este momento un déficit presupuestario de 17 millones de dólares. Hay un grupo de docentes que no cumplían con los requisitos, es decir, no tenían título de cuarto nivel, tenían maestrías de lo que se llama título propio. Hay informes de los señores decanos, de otros docentes con un bajo rendimiento, malas evaluaciones por parte de los estudiantes y también un tema de inasistencia a clases. En esta carta que les entregaron a los docentes y administrativos durante esta mañana se les indica que los saberes en concepto de indemnización y además por despido intempestivo les serán respetados en su totalidad. Son 12 años en los que yo he brindado todo y entregado toda la institución y no esperaba yo esto, la verdad. Este economista trabajó durante 29 años en la Universidad Tecnológica, también estaba en la lista de despedidos. Son una sorpresa tremenda, cuando acá se habla de humanismo, cuando acá se habla de derechos de los seres humanos, mire con este golpe que nos acaban de dar. Este proceso de ingeniería de ninguna manera va a significar un deterioro en los procesos académicos. La universidad tiene alrededor de 1.200 docentes y 10.800 alumnos y según el rector, con estas medidas se logrará un ahorro de 11 millones de dólares a finales de año para gastos de inversión. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Siete de la mañana, 36 minutos y ahora vamos con una buena noticia. La policía logró la detención de la mujer que se hacía pasar por enfermera y que robó a un recién nacido en un hospital de Río Bamba. Tras un gran operativo, se recuperó también al menor, el que fue entregado ya a sus padres. Tras una llamada, el operativo fue inmediato. Los agentes de la DINAPEN se movilizaron hasta San Andrés, perteneciente a Cantonguano, logrando en una de las calles del lugar ubicar a la mujer y al bebé en sus brazos. Un joven me llamó, me dice que una chica se encuentra sospechosa con un bebé en el barrio San Andrés. Y gracias a la investigación de las unidades, esto sí es de decir el apoyo ciudadano, la información que nos pudieron proporcionar. Tras la detención y el traslado de la detenida, su madre confirmó que su hija tenía siete meses de embarazo, pero que lo perdió horas antes. Y que por eso habría plagiado al recién nacido en el hospital de Río Bamba, versión que fue descartada médicamente. El bebé ha acogido y ha ido a dejar, dice ella, en el cementerio, pero no sé dónde está, si está en el cementerio o dónde lo dejó a votar. No, al respecto tengo un dato, que la señora no está embarazada. Las autoridades iniciaron el proceso legal en contra de la mujer y el neonato fue nuevamente entregado a sus padres. La manifiesta que cometió un error. Una historia que tras tormentosas horas de sufrimiento terminó en un final feliz. Seguiré orando por mi hijo y por mi familia. Dios es todopoderoso, quien nos puede ayudar y siempre está en mi camino. En Río Bamba, Mercedes Chávez, 24 horas. Y ahora les informamos que se registró un accidente de tránsito en el sector de Miraflores ayer. En este suceso se vieron involucrados tres automotores, un bus urbano, un interparroquial y un taxi, dejando como saldo cuatro heridos. Entre ellos, una mujer en estado de gestación. Tenemos dos heridos del taxi, la persona acompañante y el conductor. Y del bus tenemos dos personas heridas. Una persona está en estado de embarazo. Al parecer estaban estables. Hasta llegar a la casa médica se verificará lo que es la valoración médica de los doctores. Por otro lado, 12 personas resultaron heridas producto de un accidente de tránsito que se registró en el kilómetro 5 de la vía Pifo-Papayacta. El choque se dio entre dos vehículos. Hay cuatro menores de edad quienes fueron llevados a varias casas de asistencia médica. Personal del Ministerio de Salud y Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para realizar los trámites correspondientes. Se trató de un choque lateral excéntrico entre una mini blazer y un vehículo Chevrolet Vitar a SZ. Posterior se determinarán las responsabilidades. Vemos que está un clima bastante lluvioso. Tal vez la calzada fue producto de ese impacto, de ese accidente. Y bajar la velocidad cuando vean que la lluvia moja la calzada ya que se dificulta el manejo de los vehículos. Siete de la mañana con 40 minutos. Más de 50 familias de la comunidad de la Independencia en la provincia de Pastaza están preocupadas. Ya que desde hace varias semanas no llueve en ese sector. Según los habitantes, la única fuente de agua para su consumo es el agua lluvia. Los habitantes de la comunidad de la Independencia perteneciente a la parroquia El Triunfo en la provincia de Pastaza están preocupados. Ya que desde hace varios días no llueve en ese sector. La única fuente de agua para su consumo y demás actividades proviene de la lluvia. Y ya estamos como dos meses que no llueve y para recoger agua toca ir a unos 200, 300 metros y para traer cargando en bidones pesado. Para el presidente de esta comunidad, los responsables de dotarles de servicios básicos es la empresa petrolera Agil. Ya que fueron reubicados por parte de esta empresa al lugar donde residen actualmente. En 1996, ahí nos reubicaron hasta el día de hoy. Que están operando 19 años frente a nosotros, no tenemos nada de líquido vital. En este lugar no cuentan con fuentes de agua segura, dicen. Por lo que tienen que caminar largas distancias para aprovisionarse de líquido vital y además lavar su ropa. La agua de allá abajo toca tres desteros para cocinar, bañar todo, lavar todo, nos vamos allá mismo. Ya son varios años que viven en estas condiciones, manifiestan. Esto preocupa a las autoridades locales, por lo que ocasionalmente colaboran con el transporte de líquido vital. Nosotros como gobierno parroquial estamos apoyando en el transporte para que puedan ellos llevar en los baldes, en bidones, el agua hacia sus casas para que puedan utilizarlo que les dura tres, cuatro días. 7 de la mañana con 41 minutos en la ciudad de La Tacunga, la gerente de TAME, Paola Carvajal, se reunió con las autoridades del sector público y representantes de la Cámara de Industriales y Empresarios del Turismo en Cotopaxi, así como de otros sectores, con el propósito de analizar las rutas de la aerolínea. La falta de pasajeros provoca pérdidas a la empresa y además el cierre de rutas. El pasado 1 de febrero, TAME cerró la frecuencia entre La Tacunga y Coca. Las pérdidas empezaron cuando disminuyó el número de pasajeros. El cierre de la ruta La Tacunga-Coca tiene relación con el sector macroeconómico también, porque el sector petrolero ha bajado mucho su demanda y ustedes saben que el destino de Coca era del destino del sector petrolero. De igual manera, la falta de pasajeros en la ruta La Tacunga-Guayaquil preocupa a la gerente de TAME. Por ello, la funcionaria se reunió con las autoridades y empresarios de Cotopaxi. Nosotros mantenemos la ruta operativa todas las mañanas de lunes a viernes desde Guayaquil a La Tacunga-Guayaquil. Hemos visto aquí algunas opciones con el sector de turismo para ver la posibilidad de poner unos vuelos en la noche, para fomentar justamente la parte de turismo y la parte del sector privado, de comercio. Las autoridades invitan a todos a ser parte y utilizar los servicios del aeropuerto Cotopaxi y evitar el cierre de más vuelos, como ocurrió con los nocturnos desde hace dos meses en la ruta La Tacunga-Guayaquil. Ojalá ese mensaje quede en todas las personas de la provincia, de la región, para asumir la posibilidad de tener un aeropuerto de estas características que sirva para el desarrollo nacional e internacional. Al final de la reunión, las autoridades detallaron las ideas planteadas en la mesa de trabajo para fortalecer la actividad del aeropuerto. Primero, realizar un convenio. Todas las instituciones públicas de la provincia de Cotopaxi y el centro del país con la gerencia de TAME. La idea es formar una mancomunidad y una empresa pública para que se haga responsable y se haga del funcionamiento del aeropuerto de Cotopaxi. En Cotopaxi, Juan Pablo Toro, 24 horas. Y una vez más, queremos hacerle la cordial invitación para que nos cuente todo lo que pasa en su barrio, tanto aspectos positivos como negativos. Además, nos adjunte fotografías de lo que usted quiere denunciar a ese correo que aparece en pantalla. De primera mano, arroba teleamazonas.com. Escríbanos. Veamos lo que nos han enviado. Los moradores de la calle Marta Bucarán, en el sur de la capital, exigen a las autoridades el asfaltado de la calle, ya que cuando llueve, todo se llena de lodo. En el sector de Santa Rita, en el sur de la capital, en las calles Alfredo Escudero y Ambují, existe un terreno baldío que se ha convertido en una guarida de delincuentes, un botadero de basura y un foco infeccioso para el sector. Además, la maleza está afectando a los cerramientos y paredes de las casas vecinas. Los moradores solicitan acciones urgentes de las autoridades. En el sector Nuevos Horizontes, en el sur de la capital, hay una calle que está en pésimo estado. La empresa pública metropolitana de aseo realizó la limpieza correspondiente en el sector de la capilla, en Calderón, al norte de la capital, tras la denuncia presentada en nuestro segmento de redes sociales. Se recuerda a los vecinos del lugar que el horario de recolección es todos los días martes, jueves y sábado en la mañana. En el sur de Quito, en la avenida Maldonado, no se puede caminar por las veredas, ya que están en muy mal estado. El mismo inconveniente sucede en la avenida Napo, de igual forma en el sur. Las aceras están en malas condiciones, no permiten el paso peatonar normal. Néstor Enrique Ceballos, de Archidona, en Napo, compartió con nosotros las imágenes de una especie muy escasa en el oriente ecuatoriana, la mantis. Fernanda Ceballos, 24 horas. 7 de la mañana con 46 minutos, antes de irnos a la pausa, nosotros queremos recordarles que aquí en 24 horas en la comunidad, estamos muy comprometidos con el consumo responsable de agua. Así es, ¿sabía usted que reparar las fugas de llaves y tuberías en su casa le ayudará a ahorrar 30 litros de agua diarios? Ahí tienen números a donde usted puede denunciar cualquier problema o desperdicio del agua potable. Así es, imagínese, 30 litros de agua, que inclusive se va a ver reflejado en la factura que usted paga mensualmente. Ahorrar agua, entonces, a ser conscientes con el planeta y con el futuro de nuestros hijos también. Vamos a la pausa. 7 de la mañana con 49 minutos, revisamos cómo está el tránsito en la capital, que amaneció un poquito nublada, pero empieza a despejarse. Así es, son las 7 de la mañana con 49 minutos. Vamos a recordarles que el pico y placa para hoy rige en los dígitos 7 y 8 en los horarios establecidos, de 7 a 9 y 30 y de 16 horas a 19 horas 30. Mucho cuidado, precaución, 7 y 8. Avenida Manuel Córdoba Galarza, este es el redondel del condado. Ahí vemos tráfico fluido por la Manuel Córdoba y también por la Avenida Occidental. También fluye normalmente el tráfico en ambos sentidos a esta hora de la mañana. Tranquilidad en las vías por este sector. Queremos recordarles que los vehículos que excedan los límites de velocidad permitidos serán sancionados con el 30% del salario básico unificado y menos 6 puntos en su licencia de conducir. Cuidado, el día de ayer registramos dos accidentes graves en Pichincha. Así que bajemos la velocidad, sobre todo en esta época lluviosa, ¿no? Estamos en las 6 de diciembre e interoceánica, 7 de la mañana con 50 minutos. Aquí ya está activado el contraflujo. No lo olvide, para quienes suben de los valles ya está activado desde las 7 de la mañana hasta las 9 y 30 de la mañana. Recuerde que a veces lo abren un poquito más tarde, lo cierran un poquito más tarde o más temprano. Así que vaya con mucha precaución por la zona porque eso genera mucho riesgo. Sobre la avenida 6 de diciembre, en sentido sur-norte, vemos algo de carga vehicular, pero desplazándose. Sobre la interoceánica hay bastante carga vehicular. Nos indican a esta hora de la mañana, pese al contraflujo en el sector, hay bastante congestión. Ahí tenemos una imagen en vivo de la Velasco Barra. Esto es en el sector del Trébol. También congestión para quienes suben del Valle de los Chillos. Cuando son las 7 y 51, salga más tempranito, subí de por allá, porque esto sí que es un verdadero cuello de botella. Es impresionante el tráfico que hay por esta zona. Miren, esta es la toma en vivo que siempre les ponemos. Esta es de la General Rumiñául, de esta vía, que realmente es un caos. Todas las mañanas en la hora pico, es decir, esta hora es una congestión impresionante y realmente para entrar aquí no hay vías alternas. Así es, muchísima precaución, por favor, y las recomendaciones. Quien conduzca sin portar la licencia de conducir será sancionado con el 10% del salario básico unificado y 3 puntos menos en su licencia. Así que siempre lleve consigo la licencia de conducir. Uy, esa imagen no se ve nada. A ver si me la cambian. Vamos a otro punto, ya que está un poco distorsionada esa cámara. La mañana amanecieron, parece con frío las cámaras de la agencia metropolitana. Estamos en la 10 de agosto y esto es la Mariana de Jesús, ¿no? Sí, y la Mariana de Jesús hasta ahora. Ahí vemos una imagen, esas son la parte de las paradas que se están construyendo. Las nuevas paradas que cuestan alrededor de 150 mil dólares cada una, ¿no? Una buena platita en las paradas. Miren ustedes, de ahí están terminando la construcción. Supuestamente van a tener internet, wifi, van a tener techo ecológico, pero como que cuesten tanto, casi lo mismo que cuesta un departamento de lujo en la capital. Cuesta cada una de esas paradas. Bueno, tocará cuidarlas, ¿no? Y ver cómo quedan al final. Responsabilidad de todos, exactamente. Siete de la mañana, 52 minutos. Seguimos con más información. La Plaza Grande y la Tribuna de los Chiris fueron los escenarios de manifestaciones para respaldar al oficialismo y al Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, ISFA. Los militares en servicio pasivo dicen que es ilegal el retiro de los 41 millones de dólares de la cuenta del ISFA, mientras el presidente Rafael Correa defiende que esa acción está apegada a la ley. Noche del 10 de febrero, a los de la Plaza Grande afines al gobierno y a los de las Chiris militares en servicio pasivo, les sacaron a la calle 41 millones de dólares. El presidente Correa salió al balcón en medio de la música en vivo. Cantó. La mujer de la patria también. Hizo cantar. ¡Guarda a todos! ¡Guarda a todos! ¡Guarda a todos! Y vino el discurso. ¿Quieren desestabilizar al gobierno? ¿Quieren politizar todo? ¿Qué año más difícil que hemos tenido? Siete mil millones en pérdidas en exportaciones, en una economía de cien mil millones, vaya a ver en qué país aguanta eso y sin moneda nacional. Y todavía siguen con el cuento que todo es culpa de Correa. Mientras en la Chiris las arengas se encontra del gobierno. Y lo que creen que el gobierno hizo con el tema del ISFA. Le ha metido la mano al bolsillo de los soldados ecuatorianos, de la familia ecuatoriana. No hay argumento jurídico que explique una confiscación. Lo que acaba de hacer el gobierno es una confiscación. Es un contrato de compra y venta voluntario de mutuo acuerdo. El pueblo de mi patria puede estar seguros que hemos obrado con absoluta legalidad recuperando unos valores claramente pagados de más, ratificado por un informe vinculante al procurador del Estado, pedido por el propio ISFA. Lo que se busca es reclamar, porque eso es un derecho constitucional, ante una injusticia mediante la cual se están tomando los recursos del ISFA, afectando al RIM y a la cesantía militar. Entonces esos recursos no son del Estado, no son de Fuerzas Armadas, son de los pensionistas de Fuerzas Armadas. Hizo historia sobre los terrenos de los amanes. Esos terrenos fueron comprados por el Ministerio de Defensa a finales del año 60 para ampliar el actual Fuerte Huancavilca, en aquel entonces se llamaba Quinto Guayas, y fueron a parar al ISFA. Ahí tenemos las escrituras, por 55 millones de dólares aproximadamente, que al tipo de cambio del año 98 equivalían a 9 mil dólares. Así está la escritura. Luego hicieron un arreglo ilegal para pagar 16 millones que nunca se pagaron. Solo se pagaron 8 millones. Y nos venden la mitad de esos terrenos a 48 millones de dólares. ¿Quién puede entender algo así, compañero? ¿Qué creen? ¿Que están produciendo plata? En la intervención de una hora se dirigió a los militares y policías. No es que los que tienen fuerza pueden hacer su sistema de seguridad propio, garantizar el financiamiento, acumular tierras, acumular industrias. ¡Ah! Porque han dado su vida por la patria. ¡Claro! ¿Quién no está orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas? ¿Quién no está orgulloso de nuestros soldados? ¿Quién actualmente no está orgulloso de nuestra Policía Nacional, que se está convirtiendo en una de las mejores de América? Pero han cumplido su deber. Eligieron esa profesión. La patria lo reconoce, pero no se crean superiores al resto. Los de la Chiris se fueron con la consigna de que volverán a protestar. ¡A la patria lo reconoce, a la patria lo reconoce, a la patria lo reconoce, a la patria lo reconoce, y el presidente con la de responder. Si quieren marchar, que salgan. Si ellos son mil, seremos cien mil compañeros. Una presentación que terminó como empezó, con cantos y bandera. Nelson Carrera, 24 horas. El Ministerio del Ambiente empezó a entregar a la Contraloría la información sobre la compra de los terrenos del Parque Samanes. Su titular, Daniel Ortega, dijo que sí hubo desobediencia a la ley de contratación pública en la firma del contrato y que la responsabilidad deberá asumirla quien la tenga. Que lleva solo dos meses en el cargo, nos recuerda el Ministro del Ambiente, Daniel Ortega. Pero reconoce que en aquella época, cuando se firmó el contrato para la compra de los terrenos de los Samanes, en su ministerio sí se desobedeció la ley de contratación pública. Y se utilizó un avalúo que no corresponde. Por lo pronto, toda la voluntad de poder colaborar para que se puedan identificar los actores que estuvieron involucrados en esta operación y las responsabilidades. De Marcela Guiñaga, quien se desempeñaba como Ministra del Ambiente en aquel entonces, no ha recibido ningún acercamiento, nos dice. Por su parte, ya está entregando a la Contraloría toda la información que tiene sobre el contrato de la compra de estos terrenos, por los que se pagó 48 millones de dólares, pese a que un avalúo municipal decía que solo costaban 7 millones. Asegura que por solicitar esta devolución a las Fuerzas Armadas, estarían recibiendo represalias. Tuve más de 50 militares efectivos y dos tanquetas afuera del Ministerio del Ambiente el día viernes. Pero nada nos va a medentar en términos de poder defender el interés público. Lo estamos anteponiendo inclusive un año preelectoral que básicamente nos podíamos haber quedado callados. Y es que esos 41 millones de dólares que se esperan sean devueltos por el ISFA, para el Ministerio del Ambiente se traducen en el 80% de su presupuesto. Por ello seguirán reclamándole a las Fuerzas Armadas. Entre 40 y 45 días retomará a la Contraloría tener listo el informe sobre la compra de estos terrenos. El ISFA, el Ministerio del Ambiente y la misma Procuraduría son las instituciones que están bajo la lupa. Cuyas conclusiones y recomendaciones son de cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos relacionados. Dayana Monroy, 24 horas. Siete de la mañana, 59 minutos. Seguimos con más noticias. Los sectores sindicales están preocupados por las reformas laborales que propone el presidente Correa, mientras que el oficialismo las considera acertadas para enfrentar la crisis. Las anunciadas reformas laborales del presidente Correa comienzan a generar preocupación, sobre todo en los sectores sindicales que ya anuncian movilizaciones y reclamos. El día sábado 13 de febrero se va a realizar, ¿no es cierto?, la gran convención nacional donde discutiremos la problemática laboral. Son cinco ejes que plantea la propuesta del primer mandatario con el fin de contrarrestar el desempleo. Uno de ellos, flexibilizar el empleo para reducir la jornada laboral y pagar el salario conforme a las horas trabajadas. Precarizar el trabajo tanto en el sector público y privado. No es que buscan, ¿no es cierto?, resolver la crisis. Se va a afectar a la jubilación patronal. La iniciativa apunta a introducir nuevas formas de contratación. En el sector de la construcción, por ejemplo, un contrato a plazo fijo por el tiempo de ejecución de la obra, cancelando proporcional de décimos, vacaciones y desahucio. Y para el sector agropecuario, un contrato por un año renovable y puede ser discontinuo. Hay una desesperación del gobierno por obtener dinero de donde sea y por eso está pactando hasta con el diablo. Desde la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, su titular de Alianza País, Fausto Cayambe, insiste en que de ninguna manera se precarizará el trabajo con las reformas. Es imposible regresar a la flexibilización laboral, lo que ha planteado algunos mecanismos para frentear las condiciones de contingencia que vive el país. Además, considera acertada la creación de un seguro de desempleo mientras la persona consigue un trabajo. Necesitamos que el seguro de desempleo sea una prestación más de la seguridad social. La rentabilidad del BIES nos permite solventar estas políticas públicas. Ana María Cañizares, 24 Horas. A los pobladores de Pacayaco, en sucumbidos, solo les queda la esperanza de que la justicia internacional falle a su favor en una demanda por contaminación ambiental contra Petro Amazonas. El juicio lo perdieron en su propio país, pero subsisten sus testimonios sobre el absurdo de sobrevivir a la pobreza y a la contaminación. A sus 68 años de edad, Fabián Caicedo prefirió abandonar su finca Selva Adentro porque la actividad petrolera en el campo Secoya le ganó terreno. Cualquier reclamo por compensación o remediación resultó inútil. Yo les decía de ahí en la finca, ingeniero vea como si me está corriendo el químico ahí dentro matándome los animales. Lo que me decía, déjalo que se muera. Un día le dije yo, ingeniero, si la finca no es suya, si es mía. Anda, mandame si quieres. Un poco más lejos de las piscinas de desechos petroleros, pero no tan lejos de la contaminación, se siente mejor. Y al menos con el ánimo de dar su testimonio. Llovía y tenía unos tanquecitos así como tengo aquí y ese agüita que caía de arriba. Y de ese agua el otro día apartaba así el crudo y llegaba ahí con ese agua tragada. De ahí se me murió un nietecito. ¿Con qué se murió? Se murió, destrozaba el hígado porque decían en ese tiempo que estaban los doctores. Ahí decían que se había muerto pero que tomaba ese agua de químico. Luego de 10 años los habitantes de la parroquia de Pacayacu del Cantón Lago Agrio en la provincia de Sucumbíos acaban de perder la batalla legal en contra de Petro Amazonas. La respuesta de la petrolera estatal en el ámbito legal ha sido ratificar la decisión de la Corte Constitucional que aceptó la acción extraordinaria de protección, sellando el proceso sin sanciones en su contra. La petrolera pública siempre es respetuosa de lo que determinan las leyes ecuatorianas y los derechos ciudadanos. Por tanto, también exige que sus derechos sean respetados y que, en el caso Pacayacu, se respeta el debido proceso. Pero para los amazónicos de esta parte de la provincia esto va más allá del ámbito judicial. El epicentro de este reclamo se ubica en el área libertador donde operan los campos Frontera, Tapi, Tetete, Suzuki, Pacayacu, Suara, entre otros. Acompañados por uno de los activistas que impulsan el reclamo a la petrolera estatal ecuatoriana, llegamos hasta las inmediaciones del campo Suzuki. Esta es una de las decenas de piscinas construidas para contener los desechos tóxicos. Es por eso que la gente lo relaciona con el caso Texaco. Piscinas como esta son el foco de contaminación de decenas de comunidades cercanas y miles de habitantes. Esta piscina está al aire libre y al no tener una membrana impermeable en la base, se convierte en una fuente de contaminación aérea y subterránea, de consecuencias impredecibles. Hay agua lluvia también, agua de formación, que está con combustible, petróleo y químicos que se utilizan para la actividad petrolera. Entonces todo esto, a través de ese cuello de ganso, va al pantano, al histero, al virtiente que está aquí, y este virtiente desemboca a un río más grande. Un estudio de impacto de la actividad petrolera del campo Libertador en 2014, destapa una realidad que compromete a los más de 8.400 habitantes de esta parroquia, con más del 90% de ellos en situación de pobreza. Destaca el informe algunas de las principales enfermedades encontradas como afecciones a la piel, digestivas o problemas osteomusculares. La principal causa de muerte es el cáncer con un 20% de los casos, y según el documento por localización, la frecuencia es mayor en la zona petrolera que en el resto del país. Y esta vez agotadas las instancias legales en el país en busca de la remediación y compensación, los amazónicos de Pacayacu llevarán su testimonio y las evidencias hasta las cortes internacionales. En el Cantón Lago Agrio, provincia de Sucumbíos, con cámaras de Francisco Quinzo y Alexander Herrera, Fausto Yepes, 24. Y el último aguaje dejó pérdidas económicas para el sector turístico de algunos balnearios del sur de Manaví. Mientras que en Cruzita, cerca de 10 familias han tenido que abandonar sus casas debido a los destrozos ocasionados por la fuerza del mar. Un mar agitado mantuvo en vilo la noche del martes y madrugada del miércoles a los habitantes de Arenales de Cruzita. De aquí esto se comenzó a llevar todo, de las olas eran hasta acá arriba. En la mañana ya se pudo ver los daños provocados por olas agitadas, una vía totalmente destruida y viviendas a punto de ser arrasadas por el mar. La maquinaria del municipio de Puerto Viejo acudió temprano a remover escombros como una solución temporal, aunque el peligro continúa para los habitantes. Estoy viendo que están sacando piedra de un lado a otro lado, removiendo unas piedras y el aguaje sigue. En tanto, que pescadores del lugar reportaron la pérdida de ocho cabañas donde limpiaban pinchaguas. Mientras que en la parte sur de Manaví, olas de hasta dos metros de altura ahuyentaron a turistas y causaron que varias cabañas se anegaran. La primera vez en los 40 años que tengo yo por acá que se llena totalmente esto y que estos señores tienen que salir a la carrera con sus cosas. Que se han perdido muchas cosas y yo vengo de arriba del hotel, allá mismo se está escarbando por debajo, ya mismo se saca todo lo que es, digamos, la baranda del malecón. En el balneario de Puerto Cayo hubo daños en la infraestructura del malecón y pérdidas de algunos negocios cercanos a la playa. Un panorama similar ocurrió en Puerto López y Salango. María José Jaramillo, 24 horas. El SICA sigue expandiéndose en todo el mundo y se estima que cada día aparecen más de mil nuevos casos. A pesar de la difusión oficial para evitar la propagación del virus, hay quienes aún no saben qué es y cómo se lo transmite. Fueron necesarios apenas unos cuantos meses para que el SICA dé la vuelta al mundo y esté presente en más de 30 países. El virus cada día registra más de mil nuevos contagios y ha llevado a las autoridades de salud del mundo a declarar la emergencia sanitaria. Los países tratan de blindar sus fronteras. Ecuador no es la excepción. Presente ya en 14 de las 24 provincias con cerca de 40 casos registrados y más de 120 sospechosos, se pidió a las mujeres abstenerse de embarazarse y se intensificaron las campañas de prevención. Pero, ¿qué ocurre en los sectores periféricos de las ciudades? Nos fuimos a la provincia de Santa Elena y fue cuestión de segundos para encontrar lo que se estaba buscando. Más adelante, don Leónidas se nos acercó para quejarse de la falta de fumigación y al preguntar si conocía que era el virus del SICA, esta fue su respuesta. No. Bueno, el SICA yo me imagino que puede ser una enfermedad contagiosa, pues no. Marlene ha escuchado hablar del SICA, pero confiesa que no tiene mucha información. Eso es peligroso, ¿no? Claro. ¿Sabe cómo se contagia de SICA? No. El barrio 28 de Mayo en La Libertad y la parroquia Santa Rosa aquí en Salinas son dos de las zonas más vulnerables según el Ministerio de Salud Pública. La razón, la falta de servicios básicos y el hacinamiento. En las viviendas, en los patios, se aglomeran todavía una multitud de desechos, desperdicios y son estos justamente los criaderos de mosquitos. El SICA puede provocar consecuencias neurológicas graves y se propaga a través de la picadura del zancudo, aunque también se contagia por vía sanguínea, sexual y perinatal. Recuerde, el mosquito prefiere el agua limpia, así que tómese un tiempo y revise sus floreros o reservorios de agua. Tápelos y coloque a bate en el agua. Johanna Ramos, 24 horas. Hacemos una pausa en la información. Cuando regresemos estaremos en vivo en el sector de La Kennedy, donde se acaba de registrar una explosión a causa de acumulación de gas de uso doméstico. Así es, todos los detalles en unos minutos aquí en 24 horas en la comunidad. Ya volvemos. Nos enlazamos en este momento en vivo con Helen Quiñones porque se ha registrado una explosión en el sector de La Kennedy, en una vivienda. Al parecer es acumulación de gas de uso doméstico. Esto es en la calle Los Pinos y Saldumbí de Helen. ¿Cuál es la situación a esta hora? Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, dice el amigo televidente? Buenos días, nos encontramos aquí en este lugar donde las autoridades en una breve ya se ha podido realizar un breve estudio. Lo que ha sucedido en el lugar y se ha manifestado que presuntamente sería acumulación de gas en una vivienda, lo mismo que pudo afectar a 32 viviendas más. En este momento están a cargo del operativo, los bomberos. Por ello nos encontramos aquí con el capitán José Almeida. Buenos días. ¿Cuáles son los primeros resultados preliminares de lo que ustedes ya han podido verificar en este lugar? Muy buenos días. Efectivamente a las 7 y 10 de la mañana se comunicó de una posible explosión de gas. Por lo cual el personal de bomberos accedió al lugar a hacer una evaluación. Al momento se encuentra haciendo una remoción de escombros. Una vivienda totalmente afectada, vemos que está totalmente destruida, pero sabemos que 32 más también. Así es, tenemos 32 viviendas con afectación en ventanales y una totalmente destruida en lo que es daño estructural. ¿Cuántos heridos o cuántas personas afectadas? La ambulancia de bomberos atendió 3 personas con heridas menores, laceraciones por vidrios. Ustedes ya han podido realizar los primeros estudios preliminares aquí. ¿Cuántos bomberos han tenido que llegar hasta la zona? Otras viviendas, la gente está totalmente preocupada. ¿Qué es lo que puede pasar luego de esta situación? Tenemos 25 efectivos trabajando en el lugar. Al momento se encuentra haciendo una remoción de escombros para poder nosotros evaluar y hacer una inspección y saber exactamente cuál fue la causa de la explosión. Gisela, desde estudio tienes alguna pregunta referente a esta situación que preocupa a los vecinos de este sector. Sí, Helen, realmente las imágenes son impresionantes. Lo que estamos viendo, se ha caído hasta la losa de la vivienda, así que la explosión ha sido bastante fuerte. Lo que quisiera es confirmar con los especialistas, con las autoridades de control que están en la zona, si es que efectivamente se trató de un tanque de gas, porque lo que estamos viendo es realmente fuerte la explosión. Mi compañera de estudio tiene una pregunta, asegura que si se trata verdaderamente de gas o de GLP, ¿Por qué? Porque lo que vemos es bastante impresionante, sobre todo las afectaciones. Al momento se está haciendo una remoción de escombros. Posterior a esto, el grupo de investigación de incendios se acercará y dará cuál fue la causa exacta de esta explosión. Al momento desconocemos cuál fue la causa exacta. ¿Se podría hablar o presumir de otros materiales explosivos? Al momento se presume que fue una explosión por acumulación de GLP, pero esperemos que hagan la inspección correspondiente y determinar cuál fue la causa real de la explosión. Por ejemplo, en esta parte de al frente vemos una vivienda que también ha sido afectada. Viviendas prácticamente dos cuadras a la redonda han sido afectadas, las viviendas. Efectivamente, cuando tenemos por lo general explosiones de GLP, tenemos este tipo de daños en viviendas aledañas. Esperemos que se haga la investigación del suceso y determinar cuál fue la causa exacta. ¿Cuáles son las recomendaciones en este momento para aquellos que no han salido de su casa o para aquellos que también han sido afectados? Ya. Se comunicó, se visitó de casa en casa con personal de bomberos para verificar que nos tengamos heridos. Se dio recomendaciones referente a los ventanales que nos estén cerca los mismos y si tenemos algún problema que se comunique con nosotros y estamos prestos para ayudarles. ¿Cómo se fueron alertados quizás a través del EQ911 o quizás por la ciudadanía? Sí, tuvimos una llamada del EQ911 a las 7 y 8 de la mañana, en la cual el personal de bomberos se despachó y llegó en cuatro minutos al lugar. Vemos que hasta la loza ha sido totalmente destruida. ¿Qué trabajos tendrán que realizar aquí? Al momento estamos haciendo, como puede observar, una remoción de la loza. Vamos a cortarla, vamos a dividirla para poder retirarla y poder hacer una constatación del lugar sinistrado. ¿Hay peligros de que pueda haber otra explosión o que puedan seguir derrumbando algunas otras viviendas? No, se hizo una evaluación y pudimos determinar que ya no tenemos peligro de que tengamos otra explosión en el lugar. Entonces, otra vez recomendemos a la ciudadanía. Sí, efectivamente. Cuando tengamos fugas de gas o tengamos problemas con ciencias de gas, no se duden en llamar al EQ911 a bomberos que estamos prestos para ayudarles. Muy bien, muchísimas gracias. Compañeros en estudio, amigos televidentes, podemos observar en este momento que los miembros del Cuerpo Bombero realizan lo que es la remoción de los escombros de esta vivienda, una de las más afectadas, o donde se presume sería el inicio de la explosión. Si vemos hacia el lado de acá la cantidad de vecinos que han llegado al lugar, algunos dueños de las viviendas, otros, sin embargo, preocupados por esta situación. Acá tenemos algunos vecinos que se sienten preocupados. Vecino, buenos días, le llamó la atención, quizás usted ha sido afectada por este problema. Discúlpeme, pero no... Está muy mal. Una de las afectadas que está muy mal en este momento. Vecino, buenos días, quizás usted preocupado por esta situación que se ha presentado. Claro, realmente es impresionante. A las cinco y media de la mañana, seis más o menos, una explosión gigantesca. ¿Qué hacía usted a esa hora? Levantándonos de la cama para ver si vamos a trabajar. Y entonces, sonó una explosión. Yo en principio pensé que había sido un transformador. Pero luego después ya salí a enterarme y supe que ha habido una explosión. No se sabe el origen de la explosión. Aquí funcionaba una mecánica. ¿Su vivienda ha sido afectada? Sí, se rompieron algunos vidrios. Yo vivo más allá. ¿Hay algún herido en su vivienda? No, no. Todo, todo, a Dios gracias, está bien. ¿Está asustado todavía? Claro, porque la seguridad del barrio está de por medio, ¿no? Se debería prohibir este tipo de mecánicas, pues. Gracias. Muy bien, gracias. Y desde el estudio tienes una pregunta. Sí, tú comentabas que cerca de una cuadra entera ha sido afectada por esta grave explosión. Cuéntanos si existen al momento calles que están restringidas a la circulación vehicular por la zona. Sí, alrededor de la vivienda que está ubicada aquí, si les mostramos en este momento, ahí vemos que la José Batonado está cerrada y también acá también está cerrada hacia alrededor prácticamente de la vivienda que fue más afectada. Pero según los bomberos nos dijeron que son dos cuadras, dos cuadras, viviendas ubicadas alrededor de las dos cuadras que han sido afectadas prácticamente por esta explosión de la vivienda que hasta el momento no han querido decir específicamente qué es lo que sucedió, ya que se realizarán los estudios preliminares para ello. Acá tenemos la gente que pasa por este lugar. Señor, buenos días. ¿Le asustó esa explosión en la mañana? La verdad que sí, porque esto no se envía aquí, digamos, hace mucho tiempo en el sector. ¿Se ha presentado en otra ocasión esta situación? Además, digamos, era un taller de un amigo, amigo, amigo. Pero ¿cómo puede suceder esto? Es tremendo. Esto, digamos, es... ¿Vive usted por aquí? Sí, a una cuadra. ¿Y cómo está su vivienda? Está bien, esto ya queda al otro lado. O sea, usted, gracias a Dios, no ha sido afectado. Pero la curiosidad del sonido, digamos, es el que llamó la atención. Entonces, realmente... ¿Le preocupa esta situación? La preocupación, claro, claro, claro. Son del sector, amigos, todo eso, pues. Y el resto, interrupción de tráfico. ¿Se asustó pensando que podía pasar algo con su familia? Se pensaba, digamos, que realmente era algo duro, porque el tipo de sonido... El estruendo fue bastante grande. No se daba eso, pero para un tanque de gas puede que sea alguna otra cosa más grande. ¿Algún otro tanque de mayor potencia? No sé. Muy bien. Pero, cosas, gracias. Gracias, gracias. Son los testimonios de algunos vecinos del sector. Unos asustados que han llegado hasta aquí, otros que están totalmente preocupados, otros que están preocupados por la situación que se presentó y por la situación que han tenido que vivir. Estamos con el administrador zonal. Buenos días. ¿Se ha presentado esta situación? ¿Ya se está realizando algunos navajos? Sí, lamentablemente se ha presentado este inconveniente por la explosión de un cilindro de gas. Estamos trabajando ya de manera urgente para tratar de evaluar los daños. Lastimosamente hay tres heridos que ya han sido llevados a casas de salud. La afectación es en dos manzanas. Son 32 viviendas que están afectadas. ¿Cuántos heridos específicamente? Nos dicen que tres. ¿Se confirma? Sí, sí, tres heridos. ¿De gravedad o cuál es la situación? Estamos esperando que nos den algún informe de la Casa de Salud para ver cuál es la situación de las personas que están heridas. Ustedes como autoridades, ¿qué le recomiendan en este momento a la ciudadanía? Pues bueno, por ahora la ciudadanía que está cercana acá, un poco de calma. Estamos trabajando para buscar la solución a este problema. Lo de siempre, el tema del mal uso de los cilindros de gas ocasiona este tipo de inconvenientes. Es algo en lo que venimos trabajando desde hace tiempo atrás. Y vamos a seguir insistiendo, tratando de educar a la población para que pueda evitar este tipo de accidentes realmente que a veces son lamentables. Hoy, como usted ve, es un derrumbe de una vivienda y la afectación de 32 alrededor. Muy amable, muchas gracias. Compañero de estudio, la verdad la situación aquí es bastante fuerte, preocupante, sobre todo por lo que podemos ver. Esta vivienda, incluso la loza, fue afectada y como lo han manifestado ventanales de otras viviendas, otras se encuentran en la situación verdaderamente alta en cuanto a riesgos, se refiere según las autoridades. Aquí, en medio de la consternación de la ciudadanía, les informamos esto. Si la situación lo amerita, nuevamente estaremos en vivo. Gigi. Helen, muchísimas gracias por la información. Impresionantes las imágenes, de verdad, de esta explosión que se registró hace más o menos una hora y media, un poco más, en el sector de la Kennedy. En la calle Los Pinos y Saldumbide. Hay restricción para la circulación vehicular. Por favor, mucho, mucho cuidado. Y Helen, más adelante nos volvemos a enlazar, si es que la información lo amerita, sobre todo para saber cuál es el estado real de los afectados. Hay varios heridos, según la autoridad lo comentaba. Vamos de vuelta con más noticias. Dos hermanos murieron ahogados en un reservorio de agua en Perucho, al noroccidente de Quito. Los familiares de Ali, de 10 años de edad, y de su hermano David, de 3, están consternados de lo que sucedió en el reservorio de agua a la una de la tarde del miércoles 10 de febrero. ¡David! Aproximadamente 3 metros, 3 metros de profundidad, y estoy estimado de 30 de largo por 10 de ancho. En estas vacaciones, los dos hermanos jugaban plácidamente. David se habría agachado a refrescarse en el agua del reservorio, pero el cuerpo le venció, según las versiones que tiene la policía. Su hermana, al ver que el pequeño de 3 años no salía, se lanza y tampoco salió. El otro hermano, de 7 años, decidió avisar a los familiares. ¡Dijito! ¡Cuándo me vengo a jugar, se lo hace en la casa! Este reservorio sirve para regar parte de los sembríos de esta hacienda en el sector de la Florencia, en Perucho. Un juego de vacaciones que terminó en muerte. ¡Mi negrita! En el noroccidente de Quito, Nelson Carrera, 24 horas. Bueno, le contamos ahora en otro tema, que la colocación de unos 10 rompevelocidades en la calle Carlos Mantilla, en Calderón, al norte de Quito, provoca mucho malestar a los moradores y sobre todo a los usuarios de la vía por el daño que causa a los vehículos. Quienes ocupan esta vía creen que la solución sería pintar los rompevelocidades y así evitar accidentes. El remedio resultó peor que la enfermedad en la calle Carlos Mantilla, que llega a San José de Morán, en la zona Calderón. El problema es lo que no están pintados, no se ven. Ya, la mayoría de los carros vienen a velocidad y no lo ven y ya escapan de chocarse. Aquí un camión lleno de gas. Ya, viene, no le ve, pega la frenada, todos los tanques saltan, chisparé de tanques ahí. Por buen hacer, tenía un carro subiendo, no, hacía perjuicio ahí. Los vecinos de cada rompevelocidades son testigos a diario de lo que aquí sucede. Hay demasiados rompevelocidades que ni siquiera están señalizados como está habiendo aquí. Y justamente eso causa en ocasiones accidentes que se van contra los muros o también que la gente se golpea al momento que va del vehículo. Nosotros mismos fuimos víctimas de los invisibles rompevelocidades. Aquí existen como 10 rompevelocidades, pero la verdad es que no sé a quién le compete señalizar. No está señalizado. Vienen soplados, se pasan y realmente, mire, aquí hay muchas casas que se van arriba. Encima de las casas se van los vehículos, señor. Como usted verá, el rompevelocidades tiene más o menos un año, a decir, que está sin pintar. Entonces, por lo tanto, es de que a veces los carros bajan a velocidad y saltan. Entonces, pierden la estabilidad y suelen irse contra los otros vehículos. Hasta que la autoridad competente dé atención a este pedido de la comunidad, le sugerimos que se ponga pilas cuando vaya desde las Giovanni Calles, tome la Carlos Mantilla y desemboque en el parque de San José de Morán. Desde los rompevelocidades invisibles Nelson Carrera, 24 horas. 8 de la mañana con 40 minutos. Conozca la historia de los últimos baileros. Una mujer elabora pailas de bronce en Ambato. Esos objetos, de acuerdo al tamaño, pueden llegar a costar hasta 3 mil dólares. Laura y Jorge pertenecen a la tercera generación de fundidores artesanales de bronce, para fabricar bailas, campanas y otros objetos de adorno. 25 años en este trabajo. El día anteriormente de soltera mi papá nos enseñó a trabajar y yo voy a ser la última porque ya mis hijas no les inculco este trabajo porque es duro. Los dueños de este taller explican que este trabajo artesanal es muy duro, pues primero preparan cuidadosamente varios moldes de barro. Lo que no sé es que solo sirven para una paila, salga buena o salga mala, es solo para una paila. Para hacer otra nueva tenemos que elaborar nuevamente otra. Y en el taller de Doña Laura no solo se elaboran pailas, sino también adornos y campanas, que solo toman forma en las manos laboriosas de estos artesanos, que dominan muy bien su oficio, pero que está a punto de perderse. Al mes se elaboran 20 pailas que se venden en las ferias de todo el país, a un costo de 800 hasta 3 mil dólares. Esas están en la FA en Quito, están en las Chuchucaras en la Tacunga, están en Río Bamba, por todo lado, por todo el Ecuador. En Ambato con imágenes de Washington Granda, Edith Jacome, 24 horas. 8 de la mañana con 46 minutos, gracias a la iniciativa privada en Pastaza, por primera vez se creó una planta procesadora de guayusa, la misma que, pues, además de darle un valor agregado a la materia prima, ha generado varias plazas de empleo. En Pastaza, jóvenes emprendedores incursionan en la actividad industrial. Desde hace más de un año, instalaron esta fábrica procesadora de guayusa. Misma está ubicada en el barrio Las Américas de la ciudad de Puyo, en donde producen esta bebida, que ya se comercializa con el nombre de guayusate. Bueno, podemos producir 20 mil botellas al mes, tiene propiedades antioxidantes, tiene propiedades adelgazantes, está comprobado científicamente. Según el responsable de este proyecto, el proceso de producción empieza por el secado de la hoja, la cocción en este caldero, filtración a estos tanques, para luego, bajo estrictas normas de higiene y salubridad, se procede con el envasado, tapado y etiquetado. Este es el primer producto que sacamos, y esperamos seguir trabajando, aprovechando los productos que tiene la Amazonía. Para los habitantes de esta zona, con la creación de esta fábrica, se han incrementado las plantaciones de guayusa, pero también ha generado fuentes de trabajo dentro de esta planta. Nuestros cultivadores se benefician, digamos, vendiendo la hoja, ¿no? Gracias a esta empresa, tenemos buen trabajo. Por el momento, este producto se comercializa en las tiendas de la localidad, pero también se distribuye a otras provincias del país. Este producto estamos llevando para la Sierra Centro y también para la costa. Este producto es nuevo en Pastaza, yo lo vengo consumiendo y sobre todo es natural. En Pastaza, Gerardo Garófalo, 24 horas. 8 de la mañana, 48 minutos. Gera es una comunidad indígena en Saraguro, en la provincia de Loja, que conserva un museo etnográfico que forma parte de la riqueza patrimonial. Los habitantes del sector se capacitan y además se emprenden como guías turísticos para impulsar el desarrollo de su tierra natal. La comunidad de Gera en Saraguro, provincia de Loja, inicia en los años de 1600 con unas pocas personas que habitaban en los sitios de Macushapa y Tablón. En el centro de la comunidad que hoy se encuentra poblado estaba cubierto de pantano, vertientes y lagos como también la vegetación nativa, plantas y arbustos. Gran parte de su historia la encontramos en el Museo Etnográfico de Gera. Este museo existe desde el año 2005, por ahí, o de 2000, del año 2000. Es una casa tradicional, construido de adobe, piso de tierra, de techo de barras, carrizo y de teja. Este museo cuenta la historia del pueblo indígena en sus inicios, sus tradiciones, su cultura y su forma de vida. Ahí lo tenemos un poco guardado, todo lo que son cosas antiguas. Las ollas que nuestros abuelos lo hacían aquí mismo, las tinajas que decían, y hasta en la foto, pues, primero servían para recolectar o almacenar el huajango, o también hacer la chicha de jora, así para las grandes fiestas. El Museo Etnográfico de Cera funciona en una de las viviendas más antiguas de la localidad, y en él conservan incluso los vestigios de un hombre indígena que estiman data del año 1600. Jera, comunidad indígena de Salaguro, en la provincia de Loja, conserva los estilos arquitectónicos tradicionales, su vestimenta y este museo etnográfico, que son definitivamente una riqueza patrimonial. Con cámaras de Alejandro Fierro en Loja, María del Rocío Coronel, 24 horas. Estamos de vuelta con más información, son las 8 de la mañana con 55 minutos. La belleza de la Amazonía está aquí, dentro de la capital. Hoy vamos a realizar un recorrido por el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, donde se lleva a cabo la exposición Descubre la Amazonía en Quito. Johanna, te escuchamos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hasta el 29 de febrero ustedes pueden descubrir la Amazonía aquí en la capital, sin tener que viajar tantas horas. Miren lo que tenemos aquí, un tigrillo. ¿Usted quiere conocer a los diferentes animales que viven en la Amazonía? Bueno, pues tienen que venir al Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Esta mañana, Carmen, va a ser nuestra guía en este recorrido, para que usted, en primera fila, como siempre, ya conozca lo que tiene que ver con esta exposición. Buenos días. Buenos días. Sí, les invitamos a conocer la Amazonía en Quito. Es una exposición sobre la biodiversidad de esta gran región natural, amazónica, que la tenemos acá en nuestro Museo de Ciencias Naturales. Yo realmente soy asombrada porque he visto muchísimos animales que realmente no conocía. Sí, aquí en esta sala de exposición tenemos el cabeza de mate, el tigrillo, tenemos el osito lavador. Son especies que habitan en los bosques naturales de la Amazonía, son especies que las vamos a encontrar aún con cierta facilidad, más no aún el tigrillo, que es una especie que está en peligro de extinción por la gran cacería que tiene, de la que es objeto por el valor que tiene su piel. También vamos a encontrar monos, aves, una gran variedad de aves, ya que esta zona es muy rica en aves, guacamayos, loras, tucanes. Bueno, y a mí me llama la atención muchísimo esta ave, yo realmente nunca la había visto. Sí, es muy peculiar, se llama Urraca violacia. Esta habita justamente en los bosques húmedos tropicales, en las tierras bajas del oriente, y a menudo están cerca del agua. Tiene un bonito color negro con un penacho negro sobre la cabeza y violacio en las plumas. Realmente un ave maravillosa, hermosa, que vive aquí en nuestra Amazonía. Vamos a continuar este recorrido. Por acá tenemos más mamíferos y vamos a conocerlo. Sí, el Museo de Ciencias Naturales presenta una exposición de pieles propias de la colección científica del Museo de Ciencias Naturales. Miren lo que tenemos por acá, un cusumbo, tenemos una guatusa, guanta, una raposa de agua. Sí, esta es una colección muy especial que nos han prestado del área técnica de mastozología para exhibirle únicamente en esta exposición temporal descubre la Amazonía en Quito. Tenemos también especies de roedores. Hasta el 29 de febrero usted puede visitar esta exposición. ¿Cuál es el horario y el costo de la entrada? El horario es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 16 y 45. El costo es a mitad de precio en todos los museos que ustedes pueden visitar. Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales, Jardín Botánico. Perfecto, muchísimas gracias. Ya lo saben, si ustedes quieren conocer más de este mundo maravilloso que hay en nuestro país de la Amazonía y todos estos animales que viven allí, bueno, pues ya lo saben, tienen que visitar el Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales. Allí está hecha la invitación, que tengan un buen día. Claro que sí, pues imperdible esta cita en el Museo de Ciencias Naturales para toda la familia, sobre todo para los niños. Sí, les encanta este tipo de cosas a los más chiquititos. Con esto nos despedimos, gracias por su amable sintonía. Recuerde que tenemos una cita con información en 24 horas al mediodía. ¡Feliz resto del día!